¡Hola! Estas son las formas en las que podemos evitar el cambio climático. ¡Empecemos! A ver, la número uno... La número uno... Malas noticias. No se puede evitar el cambio climático. ¡No se puede! Quiero que esto se te quede grabado en piedra. ¡No se puede evitar el cambio climático! Además, aunque intentar hablarte de cambio climático no servía de nada. Porque no te importa el cambio climático. De hecho, así es como va a titularse ahora este vídeo. ¿Por qué no te importa? Bueno, esta publicación es interesante. Dice que nuestra capacidad para preocuparnos por algo es como un vaso. Un vaso que podemos llenar con una cierta cantidad de miedo. Y de tanto usar imágenes terribles, hemos desbordado el vaso y nos hemos saturado. El resultado, el miedo, ya no funciona. Un momento, ¿vas a quedarte? Vale, aclaremos lo que es el cambio climático. Gases de efecto invernadero. Principalmente CO2, o sea, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener el calor del Sol. El llamado efecto invernadero. Lo cual es bueno para muchas cosas. Básicamente, para que exista la vida. Sin estos gases, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Son buenos. Pero resulta que una especie en concreto los ha producido en grandes cantidades. Principalmente, dióxido de carbono. A partir de la llamada revolución industrial, comenzamos a quemar carbón, petróleo y gas natural como bestias. Para producir energía y fabricar cosas. Produciendo muchísimo CO2. A su vez, muchas de las cosas fabricadas también emiten CO2. A causa de ello, la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. Esto es lo que llaman calentamiento global. Este calentamiento es la causa del cambio climático. Y si nuestro clima cambia y se hace más cálido, ocurren cosas terribles. Subida del nivel del mar, desbordamiento de ríos y lagos, incendios forestales, avance de desiertos, muerte y desplazamiento de especies. ¡Mentira! A esto se le suele llamar negacionismo. Es otra de las razones por las que no te importa el cambio climático. ¿Qué dices? El negacionismo es una postura que dice básicamente que cualquier cosa sobre cambio climático... ¡Eso es mentira! ¡No hay datos fiables! Aunque en realidad sí los haya. Uno de los datos más impresionantes es el estudio del hielo de la Antártida. En ese hielo hay burbujas de aire de los últimos 400.000 años. En esas burbujas hay datos sobre el dióxido de carbono y la temperatura de eras pasadas. Y hemos visto dos cosas. Uno, que cada vez que sube el CO2, sube también la temperatura. Y dos, que actualmente estamos llegando a los niveles más altos de CO2 jamás registrados. Pero mira tus propios datos. El clima se calienta y se enfría de forma natural. ¡Son ciclos! Sí, es cierto. Durante millones de años el CO2 y la temperatura han bajado y han subido de forma natural. Pero lo natural no siempre mola. La clave es la velocidad. Si los niveles de CO2 suben rápido y el planeta se calienta también rápido, puede ser una masacre. Aquí ocurrió lo que llaman la Gran Muerte. Desaparecieron el 95% de las especies. Durante millones de años la Tierra estuvo casi vacía. Y he dicho que subió rápido, pero esto fue una subida de CO2 de miles de años. Ahora podríamos estar volviendo a esos niveles, pero en solo unos cientos de años. Aunque nos estemos calentando, los científicos no se ponen de acuerdo en que el ser humano sea la causa. El panel de expertos internacional sobre cambio climático es muy cuidadoso. Por eso, sobre si somos la causa, en 1995 decían que era posible. Después, probable. Luego, muy probable. La última vez ha dicho que es extremadamente probable. La actual subida de CO2 empieza justo cuando empezamos a construir fábricas y quemar carbón. Está sucediendo y somos la causa. La gente que habla de cambio climático solo quiere hacer dinero. La verdad, podríamos decir que donde hay dinero es detrás del negacionismo. Porque durante años, estudios negacionistas han sido financiados por empresas cuyo nombre no te costará encontrar en Google. Y los estudios que respaldan lo que decimos no están pagados por compañías. Este grupo de científicos de Naciones Unidas han sido elegidos por 195 países y no cobran por ello. Pero este vídeo es posible gracias a una empresa. Concretamente, ACCIONA, una empresa que se dedica al negocio de las energías limpias y las infraestructuras sostenibles. Así que tenemos que dejarlo en empate, por ahora. Tengo que reconocer que hay intereses a ambos lados. Y eso le viene bien al negacionismo. Porque los estudios científicos con que podemos combatirlo, de pronto no tienen tanto valor. Ya no te fías de ellos. ¿Y si te están intentando vender una moto? Esto es parte de lo que se llama posverdad y hace las cosas todavía más complicadas. Parece que aunque algo sea verdad, puedes no estar de acuerdo. Y luchar contra la posverdad es tan agotador. Intereses. Que aunque no seas negacionista, para no tener que luchar contra ella, buscamos excusas. Una es el tecnooptimismo. Hace 200 años, el británico Malthus dijo que en algún momento la población de la Tierra sería mayor que nuestra capacidad de producir comida. Que todos nos moriríamos de hambre, vaya. Pero Malthus no contaba con tecnologías como fertilizantes, insecticidas y semillas más resistentes que aparecerían 150 años más tarde disparando la producción de comida. Así que no importa que el planeta se esté calentando más de lo normal. No estamos contando con tecnologías que tendremos dentro de 20 o 30 años que quizá solucionen esto. Otra manera de evitar pegarte con la posverdad es el keep calm, el vamos a calmarnos. El cambio climático es real, pero no podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras, deben desarrollarse. Primero deberíamos apostar por el gas natural, por ejemplo. Que oye, produce un 50% menos de CO2 que el petróleo o el carbón. Pues eso, que poco a poco. Último truco, para no pelearse con los negacionistas. Esta es buena, irse a algo seguro. Decir que hay otros problemas más urgentes que el cambio climático. Vale, estas son las razones por las que el cambio climático no te importa. Pero ya que estamos, intentemos desactivar esta bomba mental, ¿no? El Foro Económico Mundial lleva desde 2008 editando un informe sobre los riesgos que amenazan a la humanidad. Y retos como pandemias, guerras o crisis económicas han ido desapareciendo de los primeros puestos. En los que ahora están armas de destrucción masiva, esto es un clásico. Eventos meteorológicos extremos, crisis del agua, desastres naturales y sorpresa, fracaso de medidas contra el cambio climático. No me malinterpretes. No es que estos otros riesgos no existan. Es que en términos de impacto mundial, estos pueden hacer mucho más daño. ¿Y por qué piensan esto? ¿Se lo han inventado? Claro que no, hombre. Creo que es pura lógica. Que la razón es que todo está conectado. Me explico. En la última edición visualizan todas estas amenazas como una red de problemas que están conectados unos a otros. Vale, poco a poco. Es obvio que si tenemos un problema de agua, vamos a tener crisis de cosechas que acaban en una escasez de alimentos, ¿verdad? El cambio climático es de los problemas que más conectado está a otros problemas. Las crisis de agua y de alimentos son las obvias porque las precipitaciones van a cambiar. Por el calentamiento, las lluvias se irán a otros lugares, provocando sequías en algunas zonas y serán más violentas. Además, los desastres naturales serán cada vez más intensos y frecuentes. Vamos a unirlos también. Nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros túneles, puentes o presas no están preparados para el cambio climático. Y se espera que fallen más y más. De hecho, ya hay países que piden ayuda porque creen que van a desaparecer. No hablo de grupos ecologistas. Hablo de gobiernos desbordados que están pidiendo ayuda. Escasez de alimentos, escasez de agua. El cambio climático va a estar detrás de las mayores migraciones que veremos en el futuro. Otro tipo de crisis que muchos gobiernos resuelven mal. El mapa de problemas completo da bastante miedo. Y está pensado para un mundo de 7.500 millones de personas. Pero en 2050, quizás seamos 10.000 millones. Piensa en las dimensiones que puede tener esto. Todo está conectado. Y el cambio climático empeora casi todo lo que te puedas imaginar. ¿Sigue teniendo sentido pensar que hay problemas más urgentes si podemos conectar casi todo al cambio climático? No me respondes aún. No es una conclusión todavía. ¿A por qué vamos ahora? Tecnooptimismo. Lo más ambicioso que tenemos hasta ahora es el Acuerdo de París. Firmado por los 195 países que se comprometen a comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a partir de 2020, para no subir más que 2 grados de temperatura por encima del nivel de antes de la revolución industrial. Ya hemos subido 1.1 grados. Estamos aquí. Y así, reducir los efectos. No evitar. Buscan reducir los efectos del cambio climático. ¿Qué tecnooptimismo? Nadie piensa en evitar el cambio climático. Ya no se puede evitar. ¡No se puede! Solo están viendo cómo hacerlo menos malo. Por otra parte, siento ser crítico con el Acuerdo de París, pero expertos de la ONU dijeron que la reducción de CO2 a la que se comprometieron los países al firmar el acuerdo no bastaría para quedarnos debajo de 2 grados, sino que nos haría subir hasta 3,4 grados este ciclo. ¿Ves las noticias últimamente? Los huracanes más violentos se forman precisamente cuando aumenta la temperatura de la superficie del océano. Huracanes como Irma están batiendo récords de duración y potencia. Así que imagina su intensidad si llegamos a 3,4 grados. Si los países no se comprometen más, el Gran Acuerdo no servirá de nada. Nada de keep calm. Esto ya está aquí y tenemos menos tiempo del que pensamos. Países que desaparecen, desastres naturales cada vez más violentos, cosechas perdidas, hambre, guerras por el control del agua, gente obligada a emigrar, gobiernos que no están preparados para el futuro y quizá no respondan como esperamos. ¿Te suena esto? Bueno, por supuesto que te suena. Gente como la escritora Ursula Callaguin llaman la atención sobre el hecho de que estos últimos años, cine, literatura y videojuegos solo producen estas visiones sobre el futuro. mundos oscuros y lo que es peor, inevitables. Estas profecías terroríficas se llaman distopías. Vivimos en una cultura que parece aceptar que el futuro será obligatoriamente un infierno. Lo cual refuerza nuestro problema. El miedo ya no sirve para advertir sobre el cambio climático, ¿recuerdas? Entonces, vamos a intentar verlo de otra manera. Pregunta. Si todo está conectado y el cambio climático empeora otras cosas que consideramos problemas urgentes, atacar el cambio climático, ¿ayudaría a resolver los grandes problemas de la humanidad? ¿Podríamos crear una visión positiva de todo esto? Pero estamos en la era de la posverdad y tú no sabes qué carajo creer, ¿verdad? Sin embargo, sobre esto de la posverdad, he preferido dejarme una carta para el final. Recuerda que la base es que hay un empate entre los intereses de dos grupos que te la intentan colar, negacionistas y creyentes en el cambio climático. Bueno, la verdad es que no es así exactamente. Las ayudas del Estado se las llevan generalmente las energías que más CO2 producen. Y emitir CO2, en la mayoría de las veces, no tiene ninguna multa. No discutamos sobre esto, solo tienen que googlear sobre lo que he dicho. Aunque la ciencia esté de nuestro lado, los que niegan que tenemos un problema tienen la ley de su parte. Por supuesto que hay intereses económicos, siempre que haya empresas haciendo cosas los va a ver. Funcionan con dinero, no nos chupamos el dedo. Pero las cartas están trucadas, no hay empate. Aquí sí puedo darte una conclusión ya. Tenemos que pedir que nuestros gobiernos garanticen un juego limpio. ¿Te acuerdas de una de las razones que dimos para el KeepCorn? No podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras. Deben de... Bueno, al negacionismo no le gusta que conozcas datos como que la energía solar es ya más barata que el carbón, el petróleo o el gas. Ni que España ya cubre el consumo eléctrico de tres de cada cuatro casas, solo con nuestra energía eólica. Está funcionando. Ni que China, el principal emisor de dióxido de carbono, está empezando a hacer los deberes y tiene ya el 40% de los aerogeneradores del mundo. Así que la posverdad solo tiene un nombre. Manipulación. Y lo bueno de la manipulación es que no funciona tan bien si sabes que estás siendo manipulado. Ya puedes creer a la ciencia sin ponerte nervioso. Pero el cambio climático está ocurriendo. Desde que comenzamos a anotar las temperaturas la tendencia es clara. Cada vez hace más calor. Esto no va a cambiar. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Vamos mal. No lo hagamos peor. Cuanto antes reduzcamos los gases de efecto invernadero, como el CO2, más reduciremos sus efectos. Nos mitigaremos, por usar la palabra que usan los científicos. Lo sé. Hablar de adaptarse a un problema y de reducir el daño no es la cosa más guay del mundo. Pero te he dicho que intentaríamos verlo de otra forma. Actualmente nuestra red energética está basada en combustibles fósiles. Algunos países los tienen y otros no. Y eso genera guerras para controlarlos y crisis de precios. Pero no solo eso. Como estas energías generan demasiado CO2, hacen peor el cambio climático y aumentan esta distopía. Pero si nos adaptamos al cambio climático, tenemos que cambiarlos por energías renovables. ¿Qué pasaría? Menos CO2, energía más barata y disminuiríamos el riesgo de guerras. Porque la energía deja de depender de un sitio clave. Puede producirse en casi cualquier lugar. Eso nos hace más resistentes a las crisis. Porque aunque falle un punto de la red, el resto sigue funcionando. A diferencia de antes. Es por esto que algunos expertos dicen que la energía solar tiene muchísimo potencial en África. Donde no hay grandes redes de distribución de energía. Y quizás sería mejor producirla localmente. Además, 7 de los 10 países más soleados del mundo están allí. Quizás dentro de poco, África venda electricidad a Europa a un precio muy competitivo. Vale, tendríamos menos guerras, energía más barata y nuevas oportunidades para muchos países. Pero esto no se queda aquí. ¿Qué pasaría si lo que construimos lo adaptamos al cambio climático? Pues que si tuviéramos ciudades, carreteras o puentes más preparados para esos futuros desastres, podríamos soportar mejor los desastres que ya tenemos. Hasta los negacionistas estarán de acuerdo en que no estamos preparados para los huracanes que sufrimos en la actualidad. Y si asumimos que las lluvias van a cambiar, deberíamos invertir en potabilizadoras, riego eficiente, desaladoras. Y si lo hiciéramos, podríamos resistir también mejor a otros problemas que nadie discute, como las sequías y las crisis de alimentos. El cambio climático es un problema que tenemos ya. Y como todo está relacionado, combatirlo ayuda en casi cualquier otro problema que tengamos ahora. Por ejemplo, absorber CO2. Se hace de maravilla con árboles. Les encanta el CO2, son yonkis del CO2. ¿Para qué sirven también? Para frenar la desertificación. Un problema que afecta el 40% de nuestro planeta y que si combatimos, nos hace más fuertes contra las crisis de agua y de alimentos. Si nos adaptamos al cambio climático y mitigamos sus efectos, estamos transformando la sociedad. Haciéndola más resistente a cualquier crisis. Y atacando muchísimos otros problemas que te pueden parecer hasta más urgentes. Esta visión también usa el cambio climático. Pero ya no es una distopía. No se apoya en el miedo. ¿Sabes cómo se llama lo contrario a una distopía, verdad? Una utopía. Cuando en 1965 Stanley Kubrick rodó su película, 2001 Odisea en el espacio, el hombre aún no había pisado la luna. Kubrick contrató a diseñadores de la NASA y les dijo, en el cine no tenéis límites. Imaginad todo lo que queréis conseguir. La película se estrenó y gente que trabajó en el proyecto Apolo ha reconocido que 2001 cambió su manera de pensar. Que tanto los diseñadores e ingenieros que nos llevaron a la luna, como los que trabajan en la actualidad, para llevarnos más allá, están profundamente influidos por esa película. La utopía dio forma a la realidad. El cambio climático es uno de los mayores errores que hemos cometido. Pero intentar contarlo a través del miedo, de la distopía, solo hace que nuestra mente evite enfrentarlo y que haya gente que se aproveche. Las utopías no tienen que negar los problemas. ¿Recuerdas? Te dije que esto quedaba grabado en piedra. Precisamente las utopías incluyen los problemas porque son el mapa por el que quieren avanzar. Aunque no nos guste, vamos a tener que adaptarnos al cambio climático. Vamos a tener que luchar para que no vaya a más. ¿Y si dejamos de usar el miedo y comenzamos a ilusionar con todo lo que podemos conseguir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!